Música Mi nombre es Gabriel Marín Echeverry, más conocido como Gaby Maeche. Soy licenciado en Artes Visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y llevo alrededor de 10 años en la creación de obra. Hola, mi nombre es Kair Defcalion. Llevo aproximadamente 4 años como artista en formación. Y me dedico al arte por medio de la caracterización. Música Vestigios de adhesión periférica es una obra que viene desarrollándose desde el año 2008 más o menos. En la parte del velcro, esta es como la cuarta fase en la que se utiliza el velcro como material, dadas las características de adhesión del material como tal, para hacer una alegoría al desapego. Utilizamos el velcro como metáfora a las relaciones, no solo amorosas, sino a las relaciones humanas como tal. Y como este sonido que nos genera el velcro como de desasosiego, puede generar una sensación en cuanto a lo que significa desapegarse de alguien. Lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 8 y 30 de la noche, y los sábados de 8 y 30 de la mañana a 12 del día. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos.